Fren, yo he estado pensando y yo voy a terminar con Camila ¿Crees? Es que lo estabas dudando Eh, pero tampoco que la ya sea de que es mala persona ¡Ah, no! No, 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 ningún partido de la Champions Yo quiero ver la rosa de Guadalupe Para playa con tus amigos A ti se te olvida que mañana es el cumpleaños del conejo de la vecina de mi tía Aurea Vámonos que tengo sueño Y además, ¿quién te dijo que yo quería venir a la primera comunión de tu hermano? Todos tus amigos son unos borrachos y mujeriegos y no los quiero ver más Mira hermanito, yo te voy a decir una vaina Esta es la mejor decisión que tú has tomado en tu vida Es más, de todas las estupideces que tú haces diariamente, que son como mil Esto es lo único que yo puedo sacar bueno y positivo en la vida Estoy tan contento que voy a llamar a Rómulo, a Torna y a Mauro Y los voy a chotear para que nos tomemos unas p... Es más, hasta años los voy a chotear para que nos tomemos unas p... Porque este es el primer día del reto de tu vida Y esto hay que celebrarlo hermano Chotea, chotea, chotea Muy buenas noches, bienvenidos al mesón de Beto Mi nombre es Mariano y voy a atenderles en esta noche ¿Estamos celebrando algo especial hoy? No Sí Sí, hoy cumplimos tres meses y dos semanas Ok, bueno, felicidades, felicidades Cualquier cosa estamos a la orden, ¿ok? Bueno, gracias Sí, ¿qué pasa Federico? Te veo como nervioso Eh, mira Camila, yo la verdad es que yo tengo que decirte algo Desde un tiempo para acá yo me he sentido un poco Un poco como... ¿Qué me parece si vamos ofreciéndole unas copitas de vino para que vayan entrando en calor? Sí, 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 sí Gracias, 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 gracias Muchas gracias Ay, botella completa Alguien como que me quiere fumar hoy No, 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 Camila Mira Lo que pasa es que tengo que decirte algo que he estado sintiendo desde hace un par de meses Lo que pasa es que... ¡Epa, jefecito! Buenas noches, ¿qué sopa? Buenas... Uy, mira esta belleza de mujer Aquí le traje una rosa para la mujer más hermosa Ella se lo merece Mira, ve Ven, mami, ve Te la voy a dejar aquí Ay, gracias Listo ¿Qué sopa? No, no, hermano, mira Gracias, gracias Pero no estamos interesados Gracias Ay, hermanito ¿Cómo así tú le vas a negar una rosa a la bella dama? ¿Tú estás en tú? Coloco, ¿qué sopa? Llévasela, loco Ponla feliz Gracias, gracias O sea, hermanito, ¿cómo así, loco? Son 7.50 May TVMS, loco Yo acepto clave y visa Tú por eso no, loco Que sopa Ven, ven Y por favor, hermano Ya déjanos solos, por favor ¡Gecho! Ay, gracias Camila, mira, mira Esto es importante Por favor, concentrémoslo En realidad Yo necesito que tú Y yo ¡Kiki! Yo solo so que te ven Ya tú no te acuerdas de tu tía Lupe Sí ¿Cómo? Hola, tía Hola Esta costita bella de la tía hermoso Mi querido sobrío Oye, que yo ya casi me reconocía de lo alto y bello que tú estás Y yo me acuerdo cuando tú estabas chiquito afeminadito Que tus primos te molestaban y que para ti tú afeminaste ahí Y así, mira cómo estás de bello ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y esta belleza quién es? Te lo tenías bien guardadito, Kiki Ella es tu novia No, es que justamente yo Sí, yo soy su novia Mucho gusto, Camila Oye, mucho gusto Lupe, la tía de Kiki Espérate Tú no eres la hija de Álvaro y Anet Si ellos son mis amigos Oye, qué pretty Mira qué bonita que estás Yo te vi chiquita Oye, estás tita bonita Cuídala, Kiki Cuídala y pórtate bien con la pelada Ella sí me cae viendo como la otra chogorra esta que con la que la andaba Fatala Sí, ¿verdad? Esa perra sucia Ay, mana, yo no lo quería decir Oye, pero débil a Kiki ¿Quién que te lleva a la casa a morzar hoy? Sí Claro, tío Yo hago unos mondongo a la culona que me quedan ricos Ay, qué rico Tía, mira Yo creo que no vamos a poder ir Porque lo que pasa es que en este momento Estoy a punto de... Ay, bueno, ya está bien Ya lo entendí, Kiki Yo voy a almorzar sola Si total, desde que se murió tu tío Roberto Ninguno de mis sobrinos me había ido a visitar Pero está bien Yo voy a tener que comprarme un loro, un perro, un iguano, un cocodrilo, lo que sé yo Voy al baño y vengo Hasta luego, mano Mira, Camila Por favor, por favor, mira Te voy a decir esto ya de una vez De una vez, mira Yo quiero que tú y yo Broder, 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 mira Yo te voy a agradecer Que por favor Ay, Fe, de nuestra canción Ay, esto es toda una sorpresa para mí Tu familia Flores Vino Ay Vejo, vejo, vejo Vejo, vejo, no puedo terminar ya Ya empecé ya, ya tengo que terminar, viejo ¿Y cuánto es? Cuanto es esa vaina Son 25 disability 25這 25 § Viejo, son 7 michos que tengo que alimentar Coge, coge, coge Para esa que no tengo hijo viejo Camila, mira Escúchame, escúchame Yo te traje aquí porque Bueno, bueno, bueno Aquí está el postre de entrada de la casa Que se lo voy a dejar por aquí, por aquí Yo no pedí ningún postre Bueno, usted no, pero Ella lo está disfrutando ¿Aló? Sí, sí, ay, sí, sí, sí Sí, acepto, acepto Ay, ni me lo preguntes, ni me lo preguntes Yo acepto No, 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 no Y no, no ¡Tenemos compromiso! ¡Bien! Póngame la música allá de celebración, ¿eh? No, 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 no No, no, usted está equivocado No, hoy, hoy Ay, yo no pensé que me lo pediría Mi amor, de verdad Ay, gracias Eh, tenemos compromiso Permiso, permiso, permiso Ya vengo para celebración Sí Ay, bueno, me quedo un poquito grande Pero no importa La intención es lo que cuenta Ay, mi amor No, espérate, no, no, no Espérate Jackie, ¿quién? Tú con ratón no puedes ir a almorzar Mañana si se te van a gastar No, 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 tía No, 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 no No, 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 no Ay, gracias, mi amor Yo hasta no me lo esperaba Camila, Camila ¿Tú crees que yo te pediría matrimonio Sin que mis amigos estuvieran aquí? Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Mira, mira, mira Ya la cortó, manito Y hasta la dejó llorando Este es mi friend Vamos a celebrar Vamos a celebrar Hermanito, te felicito, loco Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida, hermano Ey, ey, aguanta En este momento hay que inmortalizarlos ¡Foto! ¡Foto! Sí, 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 fue aquí, sí, sí El pelador le pidió matrimonio Y todo, estaba la tía Llegaron los amigos ¡Qué celebración! Sí, 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 fue bien bonito Lo único malo es que O sea, se me perdió el anillo No sé dónde lo de No sé dónde lo de